Seguimos con esta parte de su programa Tuipismo Digital, aquí estamos Julio César Ramado y este servidor Roberto Oblovera porque ahora tenemos que cerrar el ciclo de las competencias válidas para el 5 y 6 cuarta, quinta y sexta válida yo insisto que el 5 y 6 está parejo nosotros ya abrimos un pronóstico ahí en la segunda válida yo creo que se una de las carreras a multiplicar ya tiene un cafecito apostado con el Atene y con las artes vamos a ver que pasa cuarta, quinta y sexta válida cuarta y quinta Julio César Mira me gusta en esta cuarta válida Roberto fíjense bien amigos una carrera súper complicada porque es una carrera para debutantes y no ganadores 1200 metros una carrera que se presta para cualquier tipo de eventualidad o alternativa que se presente de última hora este Potro, Asit Yaz, el número 7 este caballo tiene mucho tiempo aquí en cancha Alexis Delgado, él tiene cifra de esperanza de llevar a este caballo a debutar ganando para la gente del Saddleworth la misma gente de la Yegua casi triple coronada American Woman bueno, este ejemplar Asit Yaz, el número 7 es base en esta competencia son apenas 1200 metros es una carrera que se presta o se pudiera prestar para este ejemplar el otro de los corridos el caballo Rey Alcón, el número 8 mucho cuidado con este presentado por Miguelito Hernández el debutó cuarto el caballo estaba en un 60% ahora está en un 100% para la carrera y yo pienso que este es uno de los ejemplares fuertes en la competencia otro animal que asomo es el Tamito el número 9 de la cuadra de Julio Ayala bueno, Elías Ojo Elio Sojo él tenía de verdad algo de tiempo de no debutar que ejemplares en la cuadra de Ayala pero cada vez que lo hacía me recuerdo en aquellos entonces siempre lo hacía de manera victoriosa ahora le brindan la oportunidad de nuevo la cuadra de Julio con este caballo el Tamito yo pienso que con estos tres se asegura esta cuarta válida el ejemplar Asillas número 7 Rey Alcón número 8 y el 9 el Tamito como dijera mi padrino Viñeri de Cadenita 7, 8 y 9 en la cuarta válida la cuarta válida es pareja de Elio Sojo debemos recordar que eso es cierto y voy a ratificar lo que usted dice la efectividad debutando ejemplares para la cuadra de Julio Ayala y recordemos entre otras a la llevo a Origami Origami la propiedad de de nuestro hermano de nuestro amigo Jaime Casas Álvarez este que en su momento fue el director de la revista Hipódromo con quien laboramos también ahora es Hipódromo Digital bueno fíjense bien la base es el número 7 Asillas el pupilo de Alexis Delgado un ejemplar que tiene tiempo en cancha lo rellenamos garantiza yo voy a acompañar o voy a sugerir para el resto de las jugadas exóticas dos debutantes el Tamito el pupilo de Julio Ayala ya ha expresado la opinión de Julio con la conducción de Elio Sojo y el número 10 Aníbal de la cuadra de Don César Cachazo tengan pendiente 7, 9 y 10 la base para mí es el 7 Asillas en la quinta válida el clásico comparación cierran los potros oficialmente este es el cierre de temporada acá en la rinconada con el clásico comparación interesante yo voy a indicar apenas dos pero todos tienen chance el número 1 Mr. Pistacho que es el potro pareciese enfilado a quizás el dozañero de la temporada y voy a alertar con uno que es el más fogueado de todos que quizás está un poquito subestimado que es el número 7 Javijas número 7 la cuadra de la experiencia de Don Antonio Velarde 1 y 7 para mí y a usted que le guste en la quinta es el clásico comparación mira, súper pareja súper pareja pero ¿sabes una cosa? yo me voy a atrever a dar una línea en esta quinta válida yo me voy a quedar con Il Machato el número 3 de la cuadra de Pedro Materán estoy súper informado con este ejemplar Il Machato él debutó ganando muy bien y este es el caballo a vencer y el caballo de los buenos dividendos en esta quinta válida no me gustan los favoritos me gusta este caballo Il Machato tuve la oportunidad de conversar con su propietario y me dedicó la carrera el día de ayer me lo conseguí en un banco bien conocido por todos y me decía yo estaba estudiando el carrera y me dijo epa armado te dedico a la victoria de Il Machato y por como anda en cancha yo voy a afianzar esa opinión del propietario de Il Machato el número 3 en el clásico comparación así que se torna un tanto difícil para la escogencia si en el caso este caballo Dios mediante cruza el disco en ganancia de escoger al doceñero del año al potro doceñero del año yo temprano fui al banco también esos son los cheques con los que paga la quincena no el cheque de quincena y le agregó el 30% de aguinaldo antes de que nosotros pidiéramos el aguinaldo él dijo ya lleva 30% por eso que tiene tanto y por eso que lo cuida la sexta válida para el 5 y 6 mil 200 metros de mi parte de última hora etiqueta acumulada nuestra mensajería de texto la 4443 voy a indicar como base la número 7 la número 8 de Chan Angel número 8 la pupila de Don César Cachazo con John de Rodríguez yo insisto yo no me puedo caer con los ejemplares que conduzca John de Rodríguez y mucho menos con los ejemplares que entrena Don César Cachazo para combinar jugada en la número 14 Montaña de Luz a esta hora esas son las bases 8 y 14 para no complicar mucho la sexta válida cualquier información de última hora envían acumulado a la 4443 carrera de cierre de Julio César mira es una carrera súper complicada porque también son debutantes ejemplares pocos que han corrido y voy a alertar con una debutante de la cuadra de Gustavo Delgado que es Espectacular Baby hablábamos con Fino al final decía en una conversación que tuvimos de que la Llego andaba en muy buena condición él no la notaba digamos en el tope pero que este Llego iba a debutar muy bien y que nada extraño tendría por el tipo de carrera que consiguiera Victoria ya que es muy rápida la llevaron al aparato y la Llego salió picando caucho la otra es el ejemplar My Small Daily recuerden que este ejemplar bueno tiene mucha polémica ahora le montan a Jaramillo de la cuadra de Miguelito Hernández y bueno yo no me voy a dejar de tomar en cuenta no voy a dejar de tomar en cuenta el ejemplar de Chan Angel número 8 ya que nos alertaron previo a hacer el programa con este ejemplar de la cuadra de Don César Catazo así que en orden de preferencia 4, 9 y 8 para mi 3 ejemplares cerrando el 5 y 6 recuerdo a toda esa gran fanaticada Roberto página 44 de la Gaceta ahí está mi aviso publicitario usted quiere cerrar el año bien chévere contento mucha gente va a abrir el año un poco triste porque se gasta mucho en diciembre pero usted va a abrir el año si está en contacto con mi código bueno feliz contento porque se va a recuperar todo lo gastado así es nuestra tarea también preparar los aguinaldos de Julio César Armado y este servidor en las competencias no válidas pero antes debemos cumplir también con el trabajo de producción seguimos con el campeón Waterjet seguimos con muchísimo más de tuipismo digital